La Cartelera Programa que brinda información de las actividades culturales y educativas del Perú transmitiéndose los días viernes a las 2 de la tarde a través de Youtube ingresando en el link La Cartelera Programa Cultural La Cartelera lo mantendrá informado acerca de las diferentes presentaciones artísticas como conciertos, teatro, conferencias, presentaciones de libros, entrevistas, turismo, gastronomía entre otras cosas interesantes Bajo la conducción de Carlos Hernando Castro para comunicarse con nosotros llamar al 960-541-339 o escribir a lacarteleraprogramacultural.gmail.com La Cartelera Fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado Yo sé la primera vez que en nuestra casa yo canto Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Estamos con el gran Alfredo Valiente Una historia en la música criolla, la música peruana No es la primera vez que tocarás acá Espero que así seca Que me vuelvas a invitar Cuando gustes, acá te tengo Un gran valor estar contigo Un placer, Rafael Valiente, tenerte acá Poder compartir especialmente aquellos grandes momentos de la historia de nuestra noche Muchísimas personas, criollos hasta inclusive, no tienen tanta información sobre parte de la historia que se ha perdido Con el tiempo, después de los años 70, hubieron muchos cambios también Que perjudicaron especialmente a la parte criolla Y especialmente la difusión de su música Así es, así es Fue un museo totalmente, ¿no? Se vio prácticamente todos los sonidos tradicionales que teníamos Es más, yo llegué a ver las comparsas todavía Que sonaban para carnavales todos los años Y que bajaban a la Plaza Mangocapa de todos los barcos a concursar A concursar, por supuesto A concursar Todo ese tipo de expresiones culturales se han ido perdiendo históricamente Y que estamos buscando que recuperar los sonidos tradicionales, ¿no? Lasco, en un barrio, este... ¿Dónde lo hacías tú, Rafael Valiente? Unicamente, Criollo, el barrio de la Victoria, el barrio obrero El barrio obrero Que está entre 28 de julio, Radio Patrulla, a la altura del Politécnico, Andahuayla, Renovación, Luna Pizarro Es un barrio totalmente guascarango, está el Centro Musical Victoria El Centro Musical Victoria La Peña, este, perdón, la guitarra Falcón El Callejón del Buque El donde me desarrollé y tuve grandes experiencias desde mi niñezco al lado de los maestros, ¿no? Al lado de los maestros Oye, Alfredo, pero también es un privilegio haber crecido al lado de esos maestros Mi mamá Sabina era la cocinera, fue cocinera en la Alianza Tu mamá Sabina Sí, mamá Sabina Y era por costumbre, porque en la casa del barrio obrero Que llegaran todos los criollos Porque, este, mi tata Arturo de la novena Capatá General Mi tío Arturo Capatá, el presidente de Felipe Pinglo cinco veces Fue el primer afrodescendiente regidor de la Municipalidad de Lima Ya, este, tuvo, este, muchas cosas importantes Y yo, este, tengo un dato que a, 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 a Mejía le va a, le va a encantar este dato Mi mamá Sabina siempre cuenta, históricamente, dice, este, tu tío fue que cambió, pues, la fecha del día de la canción criolla A ver, ¿cómo es eso? Ah, este, 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 el capatá General de la novena cuadrilla ¿Cómo se llamaba tu, usted? Arturo Martínez Arzola, y ahí está, Arturo Martínez Arzola, y Capataz, presidente de Felipe Pino, Capataz de la cuadrilla de la novena cuadrilla, el señor de la novena de la arena, cinco veces presidente, entonces él tenía mucha raíz, es más, le decían gallinazo político a mi hijo, y era tan interesante su personalidad, un tipo imponente, el señor Carrera y él fueron los impulsores para que sea el día de la canción de la arena, ellos presentaron el proyecto de la municipalidad, presentaron todo, en esa época estaba el presidente, creo, este, bravo, diría, creo que es ahora, entonces, le aceptaron esto, y le daban a Carlos Azaco, al centro musical de Carlos Azaco, porque era frente a la plaza de Buenos Aires, claro, y allí, y allí hicieron la proclama y todo, ¿Qué pasa? La costumbre de sacar al señor de los milagros del día 18, ¿no es cierto?, siempre se le daba como la serenata, como la Virgen del Carmen, un día antes, y al otro día sale, el señor de los milagros también era la serenata, y al otro día salía, así era, cambian a una fecha 31, que tú sabes que ya está el señor, ya está guardado, ya, y ¿quién crees que era cumpleaños el día 31 de octubre? No, ¿qué? Me vuelvas tú. ¿Está bueno tú? Porque eso que tengo eso, ese sentimiento se encontraba en eso, pero mi mamá Sabina, mi papá, abuelo, todos en casa, contaban eso como una anécdota, y chequea para que ya se esté en el edicto del diario del peruano, ahí está, en esa fecha, el 37 creo que fue, que entró él como regidor, el primer afrodescendiente, muy interesante, pero dañó pues el día de la canción, hay que retrocederlo, hay que retrocederlo, hay que ponerlo en su sitio, no es posible, pero con esta entrevista vas a levantar una polvareda, pero también porque así seas, que así seas, que así seas, que así seas, yo he tenido mucho tiempo jugando, yo, a varios le he hecho..., a José Luis, que ahí se va a matar, le dije la vez pasada, y me juro, no puede ser, ah, bueno, eso es lo que contaba a mí, es la familia, y si él estuvo allí y él fue el que hizo y justo el 31 de octubre era su cumpleaños ¿qué hacemos este día de la sesión del 31? si la serenata era el día 17 no es como dice si la serenata era el día 17 porque al otro día todos los creyentes van a sacar al Señor entonces el 31 porque ya está guardado si yo la serenata se va a estar descansando por eso mi estimado Alfredo Valiente por eso es que te he invitado a que estés al programa y acabas de llegar de chinchas ¿sabes por qué? porque invito a los amigos editores tienen que escribir un libro sobre Alfredo Valiente es que ¿por qué dicen el trujo mayor? en la tribu en la tribu pero ahora demasiada historia por supuesto estoy ah bueno si no entre el eslabón perdido entre los negro viejos y los negro jóvenes ¿por qué? porque ¿por qué? así porque en esa época yo recuerdo que a los percusionistas de los cajoneros estaban en los teatros acuérdate que eran todas las presentaciones eran los grandes teatros todos esos cines eran teatros cines teatros que hacían tres funciones y todo y salía la parte creolla salían las guitarras y tú escuchabas el cajón pero no debías ser cajonero que estaban en los teatros y la cortina no tenía mamute creo y después empezaron a ponerlo con su pañalito rojito sentadito chiquitito en sus cajones chiquitos y eso algo como que me mi maestro en Pancho Caliente Francisco Flores Francisco Flores tu maestro él tenía los cajones así echados pero era largo él era largo pero era echado también cuando llegaba a la casa y nos ponía a tocar un día agarré pared el cajón y me puso a tocar y salió él de la cocina me dijo mamá así te gusta así te gusta le digo así me siento cómodo y ahí yo te voy a hacer un cajón y así empecé a usar mi primer cajón a usarlo mi tío Manuel Flores que era carpintero me lo hizo le dijo a él le hacía a su compadre primos hermanos ellos eran compadre chiquitito claro mi maestro Pancho Caliente era estirador y ellos traían unos cajones de las especies como le llaman los vinos los licores las frutas secas todas las cosas que venían en cajas todo venía en cajas y era buena madera era buena madera ellos tenían la propiedad siempre de tener buena buena madera ellos eran los estiradores ¿dónde trabajaban? muy bien callao ¿te acuerdas la fecha de tu primer cajón? no más o menos a ver tenía yo nueve años nueve nueve años tenía yo y ya para eso yo le escuchaba tocar a mi papá en las sillas ¿te acuerdas? ¿te acuerdas que había las sillas? no había una silla que se les había malogrado la paja tejida ¿y qué hacían? como ellos eran urbanistas carpinteros le ponían una tapa una tapa delgada de madera y perfecto ¿te acuerdas que te ponías esa silla la parabas entre las patas y le ponías las piernas ahí y anda a verlo mi papá yo soy el huaquero viejo 1936 vino el chulo papa cantando bailes desde las bailes cantando el limbo al cajón de buque el huaquero el huaquero el huaquero por eso te digo que eres un libro abierto y tienes que escribir a un editor sobre ti ¿por qué decían Pancho Caliente? este era bien caliente ¿qué? me meto los 93 me meto los 93 y yo prefería que me metan una patada que me metan un cachetabón porque con esa mano ya tumbaba un burro cachetabón de la mano que tenía el Pancho Caliente y su golpe eran puros bajos era agradable escucharlo los que tuvieron oportunidad de escucharlo estos son mis hermanos por ahí que ellos escucharon todos ellos el Pancho Caliente es un golpe muy especial toma esto sí es decir el cajón no es para ser figurativo es para acompañar la parte rítmica pero disculpa mi apreciado amigo muchos hacen figurativo el cajón y que en la vuelta le quitas todo para eso están las manos la estupida la actividad otra vez la cosa del cajón no se golpea el cajón se acaricia se acaricia pero eso es simple mira mi mano no tengo callos hermano porque el cajón se acaricia hay técnica para tocar el cajón y no necesitas golpear el cajón sacarle el ancho claro así es pues es agradable para el acompañamiento de por ejemplo mi hermana hay un montón de veces este no se le da también pero no está con nosotros 15 de esa señora y no lo colombo es un cajón de tantas veces claro y te das cuenta que la voz perfectamente se escucha sin ningún problema sin tener que tapar la canción la parte rítmica se va a comer para acompañamiento así es Alfredo después del pancho caliente quien sigue en la cadena de tus maestros uno de los especiales el chino soto el chino soto por su cadencia y él hacía unos valses de corte muy especial estaba el chino que hacía vacíos respetaba mucho los vacíos los cinco paseras maravillosos mira su valses si te vas a acuerdar el chino soto sí este pero guardo muy gratos recuerdos de Luciano Gombachano maestro de muchos maestro de muchos y te enseñaban a cantar el chico Augusto me enseñaba a cantar tal vez se compa cállate no te le prendas Augusto Augusto y una voz privilegiada sí pues sí escuchar cantar el manchado a Tiaga y a mi tío a mi tío Augusto las ventanas vibran a la hora de escuchar cantaban el canario viejo el canario negro el canario negro era compadre con mi mamá Salina con ella por eso que en el libro de Lucho Roca la mencionan mi mamá Salina porque ella dio la información de todo distintas las cosas no sabían que Salina había su otro bueno mi mamá de crianza mi mamá de crianza mi mamá petita Petronila Martínez de tabache de valiente de valiente de valiente ella ella maravillosa sí es seguro pero qué pasa yo te voy a decir con toda sinceridad por qué voy a por qué llevo las manos de mi mamá Salina mi padre tuvo nueve hijos nueve yo era el cuarto yo y de todos yo no me voy a dejar nadie ¿por qué la cabeza era? un controlame un controlame así como cuando todo se la perponía un controlame igual que lo que me quedaba un poco yo era muy traviso nada no se ten notas se ten notas todo el tiempo me gustaba todo el tiempo y cuando vi la música y vi a los viejos tocar y cantar ya para mí era una obsesión me escapaba yo me escapaba y me iba me escapaba y me iba a traer de la casa el buque que camarote con el buque tenia su camarote 4 al camarote 4 y cuando ir era la verdad me escapaba mucho y un día en una fiesta de 9 y 10 años tenia y mi papá le dice a mi padrino mañuco cobarde ya no se que hacer mira esto te lo voy a tener que dejártelo para que todos los días cuando salga al colegio es mejor que se vaya allá como el chancho que luchaba al barro así me sentía que feliz y y y me ponen a a la casa todos los días había que tocar el sacaba su guitarra porque él era trabajaba en mármol y sacaba su guitarra y mi padre era chiquito tenia su guitarrón y tocábamos y tenia su cajón y todos los días ahí estaba usted pero que pasa como ya me había sacado tarjeta roja de la casa y ya estaba entonces donde era mi reducto frente a la casa de mi mamá de esa manera de esa manera mi mamá sabina le recuerdo que venían todas las bailarinas de esa época entonces mi mamá sabina cocinaba por la cuestión del niño de su esposo que era cubano de Macario de Macario de Macario de 1936 en su orquesta y mamá sabía cocinaba la comida cubana pero de delicia uno comió perola maravilloso y esa bailarina así todo ella era la que quien crees que llegaba la comida a las bailarinas tú ves llantén entonces era todo era música todos estaban rodeados de música nos hicieron un favor con sacarle la tarjeta roja este para encargar una tarjeta rosadita que era un poco y roja y ahí era la tarjeta de colores ya me decía don Alfredo si hermano te parece si llevamos una pausa y volvemos vamos a luchar claro que si y regresamos nos metemos ahí una chichita acá claro que si volvemos luego dos segundos fíjate a golpe checo con de checo ah con de checo ah la encierro Cuando tienes tu ventana así y ya me mongo a cantar Se me revela tu oreja transformada en un altar Las flores son tus cabellos y tus ojos son la luz Y tu figura es la imagen y la Virgen eres tú Y tu figura es la imagen y la Virgen eres tú Amor, 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 asómate a la ventana Salve Rosa temprana que por ti estoy muriendo de amor Amor, 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 asómate a la ventana Salve Rosa temprana que por ti estoy muriendo de amor De Barrio Santo, Bontane, con pedajita Carbone, con cinco esquinas Con cinco esquinas Para la gente teniente a la ansibia Son tus ojos los cruceros Y tu boquita es un cabello Y tus labios embarunados Son tan dulces que la miel Ven, ven escuchar mi canción En mis piedras al mirar Que viéndote sólo ansío Tus labios besar-besar Queriendo tesoro ansío, tus labios besar, besar Amor, 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 asómate a la ventana Salme rosa temprana, crees por ti estoy muriendo de amor Amor, 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 asómate a la ventana Salme rosa temprana, crees por ti estoy muriendo de amor Es por ti estoy muriendo de amor Es por ti estoy muriendo de amor Es por ti estoy muriendo de amor Bueno, compadre, que bacana Gente antigua Volvemos nuevamente a la cartelera con mi apreciado amigo Alfredo Valiente Octubre, mes de la canción criolla Entonces, chancho al barro La tarjeta no tenía color La felicidad más grande de saber que todos los años se celebraba el día de la canción criolla Y el callejón de Luque se llenaba de, como se llama, de quitasueños, de cadenetas Era una fiesta Porque el señor de los milagros pasaba, entonces venía la victoria Sí, pues sí, 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 sí ¿Qué día venía la victoria? Después del 18 que llegaba a su casa, toda la vida ha sido su casa Pues así ha sido ¿Tú eres el capitán del buque? Este, no, yo soy marinero Un tripulante más Un tripulante más Un tripulante aquí en el buque Oh, en el buque hay una historia maravillosa Es más, los días domingos que yo recuerde, todos los domingos era almorzar en la casa de Manuel Flores Al fondo, claro, mi tío Manuel Flores, el primo hermano de mi mamá, este tío de mi mamá ¿Qué capadote era? ¿Qué capadote era? Al fondo, al fondo, que era el 11, creo, 11 o 12 Capadote 12 Sí, 11 o 12 Y al frente estaba Félix Pasache Al frente estaba la casa de Félix Pasache Y los viejos se reunían los días domingos ahí Los domingos eran desde el almuerzo ¿Qué edad tenías tú? Yo tendría, pues, 9 años, 10 años Ah, eso ya está por las altas paradas Claro, no Es que mi papá, era compadre con mi mamá, les vistió a hacer flores Con su compadre, los domingos, era obligado a ir, era un peregrinaje Era un peregrinaje Un peregrinaje de ir a la casa de... Entonces, ahí almorzábamos y todo Y la pasábamos todos los domingos, era la jarana Y ahí llegaban al fondo Hay una acuarela que está... El corazón de Jesús está ahí Y los viejos están tocando Esa imagen es de ahí al fondo Adote, esa imagen es de ahí al fondo Por eso, tío, ese callejón tiene mucha historia ¿Hay escrito algún libro sobre el callejón de Buki? ¿O solamente son...? Historias, historias Eso de historia Yo también creo que deberían de... Yo también creo que deberían de... Claro El callejón de Buki Ahí estaba el feo Salinas, tremendo El goleador de la Alianza Lima Molin y Alianueva ¿Manguera? Llegaban a la... José María y llegaban a la casa de Valentina Valentina tenía mucho que... ¿Manguera nuevo? Está claro Pacheco y huevo de arteada ¡Manguera, maestro ya! Saca putadura José María Lavalle bailaba en la marinera, ¿no? Hermosamente Cuando jugaba y había salido No solamente... Él en la jarana, como dice mi mamá Él todo el tiempo sacaba pañuelos y jarana Porque había guitarra, había cajón Entonces... Cucharas Era celebrar La gente... Guapeo Palmeo Y no solamente cantaban valses Cantaban plegones Cantaban panalivios Que no están escritos, ¿no? No Algunos de ellos se han perdido A mí me tristece mucho Cuántas joyas se han perdido musicales Sí, sí, sí Que lamentablemente se han quedado en olvido Joyas musicales que no se han enseñado Los maestros eran muy cerrados No les gustaba enseñar Porque decían que manoseaban sus cosas Tenían parte de razón Pero yo estoy tratando Mira, yo vengo haciendo un proyecto Hace cuatro o cinco años Antes que muriera Rafael Santa Cruz En Cañete, ¿no? Sí Y empecé ya muy en serio Después de su fallecimiento Y para la recuperación De los sonidos tradicionales A los que yo los he visto Sí Ese trabajo que vengo haciendo Con los niños en la Academia de Percusión Allá en San Vicente No solamente los niños ejecutan El cajón como base Sino también La cajita, la quija La carra, el checo El cheque El checo Que esto es patrimonio cultural De la nación Por supuesto que sí Mucha gente no lo sabe Es un instrumento Que es patrimonio cultural De la nación Reconocido por el Estado Así es Entonces como tal Debe ser difundido Y ya lo estoy Impulsionando en Cañete Para que la nueva generación Nosotros estamos de paso Hay que enseñar Hay que volcar Estas experiencias Pásame la publicidad Pásame la publicidad De tu escuela Para ponerle en el programa Gracias mi hermano Gracias Porque es que en el antecedente De este país Y personas como tú Te he dicho A mí no me gusta Tocarle la puerta al lado Me gusta hacerlo de corazón Pero está bien Y que la gente Vengan los padres de familia Y te digan Gracias por enseñarle a mi hijo Anda ve los talentos Que encuentras Yo trago un niño De mejor recursos Este Niño de la calle Si he visto tus fotos Si he visto tu trabajo No creas Este Pero Este Algo hay que hacer Y en eso estoy Claro En eso estoy construyendo De una manera La parte cultural Me interesa mucho Este Que se vuelvan a sonar A tener los sonidos tradicionales Que nuestra cosa ha tenido El Museo Afroperiano De San Con el doctor Lucho Roca Sí ha estado acá Lucho Roca Sí Hemos hecho una recuperación De instrumentos maravillosos Sí Lucho de tronco Y de tambores Este ¿Cómo se llama? De botija Muchísimas clases De tambores Que teníamos Claro Estaba el camorepo Que es el primo hermano El checo Se percute Y a la vez También se rapta Sí Entonces es una sonoridad tremenda Y es algo Y se toca con baquetas Entonces es algo Muy agradable Estás trabajando Con todo eso Claro Porque es importante Que Este Se vuelvan A poner En 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 vista De la nueva juventud Para que aprendan Y puedan ellos Experimentar con sus nuevos sonidos Porque no solo es el checo Pues no solo es el checo No, no, no Es más Hasta las tablitas Que cualquiera Pero sin embargo Es una parte Arítmica La carrasca Que es un tan humilde De la caña de bambú Pero eso tiene su secreto También ¿Cómo se toca? ¿Por qué? Yo en una Una de las acuarelas De Martínez De Compañón En una de esas celebraciones De fin De creo que era 28 de julio Veo Están tocando El arpa parada ¿El arpa percutada? La tienen no Después vamos a Sí, sí, sí El arpa parada Porque la tienen parada Para hablar de comparsa Sí La cajita La fijada Y hay un afro ascendiente Con una carrasca grande Y la baqueta Pero el detalle Me di cuenta De la baqueta Y terminaba en punta Ya Es curioso Es curioso Entonces yo Mmm Ya Entonces Recuerda una carrasca Y con la baqueta Así igual Total ¿Cuál es la mezcla Que tenemos nosotros Con el negro El chino Eran esclavos también ¿Tú, gritos? Sí, sí Entonces eso Se perdía una de las baquetas Se rompía uno De los palitos Que ellos usaban Era exactamente Lo que usaban Porque esa madera Era dura Sí, sí Entonces para la carrasca Es perfecta Y se le puede sacar Varios sonidos A la carrasca Con esa baqueta Hay una técnica Para sacar Lo que le da Lo que se dice Esa es la técnica Que usted tiene Pues maestro Por eso Tienes Los alumnos Que tienes Los amigos Que ven este programa En estos momentos Están viendo Las fotos De tu escuela De la vida de niños Que están contigo Sí Las promociones Han sido constantes Trato de que No quedarme Con los niños Sino que Para darle oportunidad A otros A otros Claro, claro Porque ya sé Que están bien Están en la capacidad De continuar Entonces nos dejo Que ellos mismos Empiecen Nuevamente Tome otro grupo De más pequeños Es un trabajo social El que estás haciendo Me aprecio Me aprecio a don Alfredo Valiente Por esta relación Porque es cosa Que la vez pasada Conversaba Acá Estuvo Ronnie Campos Lalo Y Mónica Doñas Hablando sobre Los 49 años De la historia En Perú Negro Decía ¿Sabes qué? Hay un libro escrito No hay Es un artículo Me dijo Solamente Hay uno Que está en México Pero no escrito Por un peruano Imagínate ¿Dónde saco yo Ahorita Que un investigador Quiero una historia En Perú Negro Quiero saber Quién es Alfredo Valiente No hay nada Quiero saber Quién es Dando Izquierdo Ha sido Dado Todo este tiempo Todo este tiempo Quieren tapar El sol Con un dedo No se puede Ahora menos Todavía Ahora menos No Y eso que has comentado Que el día De la canción Que yo ya No es el 31 No es el 31 No es el 31 Y una polvaría Estás levantando Está bien pues Está bien Así sea Pero esa es la verdad Más tiempo No iba a seguir Guardando el secreto Tenía que haber venido A cada cartelera Para dar Oye Pedro Sigue una duda ¿Y con quiénes Más has tocado? ¿A quiénes has acompañado? Tenían Te dejé Los nueve años Ahí te dejé Yo lo que En la televisión Cuando yo tenía 15 para 16 años ¿Qué programas Es? En esa época Estaba En el 4 El 5 Estaba Rafael Amaranto Que tenía un programa Y tenía A ver Pepe Torres Con el Mila Ceballos Que tenía sus programas Y nos conocimos Y nos conocimos Con Cecilia Barraza Yo formé parte De uno de los grupos Tradicionales Que se llamaban Las Estrellas de Lima Ya Un tío Abraham Valdelomar Manuel Valdelomar Cucharito Valle Sudapisco Sudapisco Y el Tiago Y el Tiago San Ramés ¿Por qué le decía Sudapisco? Ahí No pregúntes Eran maestros Claro Claro que sí Esa gente Era un show Por supuesto Era un show Todos eran un show ¿Veí? Las voces Las voces De esos dos De esos dos Valdelomar Era Para nosotros Mira aquí La señora Pieda de la Jara Entonces tu restaurante La última cuadra Del arco Ya De llegar al arco ¿No? O sea Todos vuelven Todos vuelven Entonces A la señora Tenían como una burla Así Muy bonita Así en su blues Y acá había un escenario Y acá había otro escenario Acá estábamos Las estrellas de Lima Y ¿Quién cree Que estaba al frente De nosotros? Pindongo Romero Pepe Villalobos Con tradición Y menos Tradición y menos De un lado Se pasaba De otro No Era Este Era Frente a Otro a punto Con una mano Un mano a mano Toda la noche Toda la noche Era un mano a mano Y hablaban Sobre Ella también Comentaba Sobre las temas Y Era muy bonito Una cosa Muy espectacular Gente de De leve Sí Pero Imagínate En 1970 En el primer festival De peñas Que se hizo En la Feria del Pacífico El presidente Del jurado Era Manuela Costa Ojea Y participaban Todas las Todas las peñas Todas las salidas Y por haber Estaban todas abiertas Estaban todos Bien difícil de elegir Estaban todos vivos Bien difícil de elegir En esa época Estaban los artistas famosos Estaban incluidos Dentro de Dentro del Centro ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Aparte Pepe Villalobos? ¿Tú? Este No, no Había un Imagínate Con nosotros Estaba el cura González El cura Gonzalo Guzmán De todos los cuerpos Valentina Sabina Que cantaban A dúo maravilloso ¿Valentina con Sabina? Era el dúo café con leche Cantaban unas cosas preciosas Te lo digo Cantaban unas cosas preciosas Te pregunto ¿Por qué es café con leche? O mejor me cae Valentina Era café Llerita Llerita Claro Sí Y nomás había una samba colorada De ojos verdes Pero él no había café con leche Ah Él no había café Pero mira, mira, mira El café Y la leche Estaban Y cantaban Dulceito del alba Esa guita divina De ausencia me mata De ausencia me mata Y me amarga la vida Desde que estuve ausente Todas las noches Esas cosas cantaban Esa vieja Ya te imaginas Esa gente Deliraba con él Cantaban hermoso Hermoso La experiencia De haber pasado con él Frente a mi casa Vivía en Loísangulo María de Loísangulo Entonces Imagínate Carlos Jaibe Frente a mi casa En el cuarto piso Ahí vivía también Entonces la casa Purizaga El maestro Purizaga Rafael Sus hijos Todos mis padres Era todo un barrio Totalmente musical O sea Tiferida Divertiza Tiferida Pero si estaba Nomás el callejón del bus Que también estaba Renovación Oye pero al callejón del bus Que también llegaba A lo mejor de Lima Por supuesto Por supuesto Por eso mismo te digo Estaban con mejores intérpretes Y así no entraba nadie Así no cuando se entraba Por si acaso Así es Así es Así es Por si acaso Pero ahí llegaron Alicia Que tal No Eduardo Brais Gente Toda una historia Alfredo Valente Yo no sé Disfrutado mucho Esa gente Desde niño Por eso te digo 1977 Formaba Adolfo Celada Vicente Váquez Cecilia Herrera Era el conjunto Adolfo Celada Vicente Váquez Imagínate Esas dos guitarras Cuando nos fuimos Al Japón Una maravilla Escuchalo A Celada Si he visto una foto Donde Vázquez Baila con su hija Claro Esa es Mirna Vázquez Se está bailando Yo estoy detrás Tocando el cajón Al costado Está el arpa De Don Fausto Doloriera Adolfo Celada Está tocando Cecilia Váquez Está sentada Viendo la marinera Bailar Marinera Sí La favor Se fue Al Japón Claro Por cinco meses Fue la primera Delegación Como embajadores Culturales Del Perú Sí Porque son embajadores Culturales Nos salimos Con Marija Diplomán Todos uniformados Fue una maravilla Porque Quienes sido Ilira Pausina Estaba Jaime Guardia Jaime Guardia Luisa Cuña Nakayama Esa gente Era hermosa Ilira Pausina Yudia Cuña Guaraguara Que cantaba Soprano Era un grupo Muy selecto Y vos Carlos Chinchallán Carlos Chinchallán Los lleva a ustedes No Carlos Chinchallán Era uno integrante Pero quien los lleva A todos ustedes La Millón Concert Una empresa Que contrató Vino aquí Y habló Quien fue el propulsor De esto En sí Fue Nicomedes Porque él fue con nosotros De Comedes Él estuvo con nosotros Allá Y al mismo Al Giro El auditorio Se caería Todos los teatros Acuérdate que no son chiquitos Son Tres mil Cinco mil personas Siempre Parecía que estaba vacío Y cuando tú entrabas Y cantabas un tema La ovación Parecía No Nadie hacía huella En los teatros Entonces De Berger Es Al Capón No Por si acaso Hay mucha gente Que habla Del cajón El cajón Yo desde que tengo Gusto de Razón Siempre para mí Ha sido muy emblemático Y llevarlo A un festival mundial De la juventud Nos seleccionan En el 72 73 Creo que fue Con Cecilia Barrasa Andrés Soto Andrés Soto Y el que habla Seleccionaron A los Tres Jóvenes Para representar Al Festival Mundial De la Juventud En Rusia Fueron a participar A participar En esa época La gente Ni con su dinero Llegaba Claro Era la cadena Socialista En esa época Sí, sí, sí Era más difícil Muy difícil Íbamos aún A participar Porque al Festival Mundial De la Juventud Llevando instrumentos Fue para mí Una experiencia muy bonita ¿Qué llevaron? Este Me estaba en un cajón Nada más Y la voz después La voz después Claro Ahora Yo entro con Este Como Presentaba los instrumentos Yo entro con mi cajón Y me siento Y la gente Se empezó a reír Pensaba que iba a sacar Algun instrumentos Pero cuando esté Hueco ¿Cómo va a sacar? ¿Cómo va a sacar? ¿Cómo va a sacar? Y me sentía tocado Y desde ahí Cuando empecé A tocar ¿No? Acuérdate Acuérdate No pasa Así es Yo repito ¿Quién no lo sigue? Dijo Empezó Es una alegría Y haciendo Ciertos repiques Para que ellos también sepan Que era un instrumento Que se podía cambiar De ritmo Que si se valió ritmo Y teníamos solamente Dos minutos Para hacer el vestido Nada más Y después ya agrupado Tuve la felicidad De que el cajón Se ha reconocido En 1900 detenido Muchos que dicen Lo sacaron antes No hay información No hay información De César Claro No, pero ¿dónde? ¿Dónde? Nadie se hizo Esa época No había No se le daba Mucha importancia A lo que era Lo afro Era como Según Ya ves como tú dices El cajón El perpuncionista Estaba atrás de la cortina Sí Por eso te digo Para salir En la televisión Primero lo que hice Fue Terno gym Imagínate Un terno gym Con un afro Era diferente Y otra cosa Entonces Ya no te querían Ponerte ahí atrás Querían ponerte Acostado Y después Donde terminé Delante De la cantante Delante Delante Y el músico Salía atrás Los tetas Delante Con un Así fue Claro que sí Para el amigo valiente Así fue Que yo Tuve Sácate una duda Tú tienes Una historia Sobre ese sombrero Bueno Este Me la has pensado Por ahí Rosalía Aramorú Me era dateado Mi hermana Mi hermana No Luego viene Rosalía Aramorú Con el Sí En 1910 1881 En el Festival Latino De Nueva York La primera Participación De mi persona La primera vez Que sales Yo llegué En 79 Para 80 A Estados Unidos Y en el 71 No estaba para esa área Ya en el En el Perdón En el 80 No estaba para esa área En el 81 Ya Entonces Para esa fecha Invitaron a participar A la generación De Perú El Festival Latino Y por Por ende Nos invitamos Con Rufino Con Álvaro Pérez Con Maximuala Tiaga Este Me acuerdo Un montón En esa época Pues estaba Estaba de moda Muchísimo Estaba Aurora Alcalá Estaba La hermana Y lo bonito Que fue Una experiencia Muy bonita Y yo tengo Una foto Ahí Tengo una foto Que estoy En el Es más Creo que tengo Una Tocando campana Perdón Estoy tocando campana Creo Y estoy con la campana Y al costado Está Un Perú No me acuerdo No se me acuerdo Bueno Pero Ahí yo estoy Estoy con la ofrenda En 1981 En 82 Hay muchos Que dicen Nadie Aluzada En esa época Siempre me ha gustado Siempre me ha gustado Me encantó Cuando Este Cuando fui A Cuba A Cuba Claro De Pérez ¿De Pérez no te iba a estar salido? Que juegas Al contrario Me enseñaron Por no darle la mano ¿Cómo, cómo, cómo? ¿No teniste la mano a Fidel? Sí Porque En esa época Este En la casa Lo decían Que el comunismo Era muy malo Y eso Era muy malo Con la gente No le daba de comer Y todo Y cuando yo Llegué ahí Ahí era cierto ¿Eh? Yo estaba chico Claro Sí Ay No sé Sí Siempre Y tal Pasó Todo el mundo Le da la mano Lo saludé Buenas días no lees la mano, ¿se molestó? no, si se molestó no, no, si no, no o sea, no hubo una sola pero lo hubiera de ser igualito porque el otro venía al festival oye hermano, hay una anécdota de Caitro Soto cuando se va a Cuba o Fidel porque Fidel no miraba y Caitro como ¿tú fuiste y salió aquí o no? gracias a Dios que no no, porque perdón, Fidel no miraba y Caitro se ponía nervioso y se le acerca y Caitro le dice por Diosito por mi mamá, peta yo he venido con ellos estaban buscando el pincelero y se iba a quedar con mi maldita, peta de Cuba las experiencias muy hermosas eso tiene que estar la rueda de burguero infinidad de historias Polo Campos hizo en una época cuando Danzas y Canciones del Perú que ya empezamos a salir más en la televisión hizo las seis grandes las seis chicas todos los tríos todos estaban vivos ¿quiénes eran los seis grandes? Eloís Angulo Jesús Vázquez Ester Granado Teresita Velázquez a ver bueno, ya memoria pero eran las seis grandes las seis grandes y las seis chicas ¿quiénes eran las seis chicas? Cecilia Barraza a ver a ver ¿quiénes más estaba? Lucie La Cruz la otra gestación claro no, el Iván no yo era estar con las grandes pero no y como ella no estaba en esa época en Perú pues ella estaba afuera entonces las chicas estaba Laura Alcalá Verónica por ahí me voy a acordar ¿y tú con quién estabas ahí en dos asignaciones? yo fui como del grupo pero con quién de los músicos estaba Alberto Urquizo Víctor Reyes Víctor Reyes sí estaba en el chévere con cada cada otros instrumentos yo tocábamos siempre a dos cajones a dos cajones siempre generalmente en el grupo piano había sí, sí, sí hay un video hay un video que me encanta verlo donde Cecilia Barbasa canta mi alazán al caballo de paso tú estás vestido del alto y estás con el sombrero sí, sí está Willy Terry la 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 Ah, este es el aflo valiente. El aflo de Pachatello, claro, hay muchísimas grabaciones que tengo con ella, con Cecilia. El primer festejo con Lucila Campos. Con Lucila. El Negrito Chinchivi, cuando ganamos el Festival de Cañete. Mañana los Negritos. El Negrito Chinchivi, Pepe Villalobos, en la quejada. Una guitarra, Lucila Campos, un cajón. Y eso era todo, ¿no? No había más. Y una sola pasada. Está mal el que volverlo. No, no, no. Conmovaba. Y así se grabó el Negrito Chinchivi y ya quedó en la historia. Quedó grabado en la historia. Bueno, pero sacamos una duda. Clara Lucila Campos, Marcial, inolvidable. Para mí, incomparable. Sí. Un. Tenía sus ahocos. Unión. Única. Única. No. Cuántos temas ahogos, mira. Igual con Pepe Villalobos. Pepe Villalobos. Es una historia viviente también. También, querido Diego, sobre Pepe Villalobos. Pues, mira la cantidad de temas. Así morado con él. Tiene un maestro Óscar Aviles con él. Óscar Aviles. Todo el mundo me decía a mi compa. Cuando me veía. La amistad que había. Porque él sabía que yo sí estuve con mi hijo. Claro. Él no tuvo la... No tuvo la... Sí, sí. Entonces, eso... Aprender de ellos. Cantar de los tonos que ellos cambian. Y hacer los ritmos que era. Era un privilegio. Y que era difícil también acompañarlos, ¿no? Muy difícil. Era muy difícil. ¿Ese es para lo que tú sos. Así como tú comprenderás. Este... Nací con esa... Ese don que la vida te ha dado. No, esa oportunidad. También. De aprender de los maestros. Claro. ¿Con quién estás caminando con maestros? De aprender de ellos y... Comer el mismo plato con ellos. Compartir. Esa gente de un plato hacía una maravilla. Valentina ya hacía magia. Sí. Mi mamá Daniel es... Mágica haciendo, ¿no? Sí. Y... Este... ¿Cuándo se ha molado B? Cuando vos. Nos queda muchísimo, pues... Bueno, conversar y hacer parte de nuestra música. Vamos a hacer una pausa. Para... La otra parte. Bueno, ¿luchamos algo después? Claro que sí. ¿Qué quieres comer? ¿Tapai y nacho? No, no, no. Hace la canción. Por lo menos tengo un segundo. Vamos a ver. Existe una variedad... En... En el sentido musical... De la marinera norteña. La marinera trujillana. Que es acompañada... Desde sus inicios... Como una banda de música. Y la marinera chiclayana. La marinera... Triurana. Es acompañada con guitarras... Y cajón. Es más festiva. Es un poquito más... Más alegre. Y... Voy a recrearles un poquitito... De lo que es la marinera norte... La marinera... Chiclayana, por ejemplo, ¿no? Que vive el departamento... De Lambayeque... Con su capital... Chiclayo... Montefirreque... Que rica que está la chicha... De doña Juana... La juanplacereña afana... Rica y sabrosa... Chiclayano soy... A mucha honra, señores... Chiclayano soy... Yo bailo mi marinera... Y no de cualquier manera... Que viva Chiclayo... Tierra... Generosa... Cualquiera se goza... Mameta con poca cosa... Muy repiqueteada... Bailadas inclusive... Con unos pequeños saltos... Pero alegre... Festiva totalmente... Igual... Como la marinera... Por ejemplo... La marinera de Piura... Igual también... También... Tiene una particularidad... Muy diferente... Tiene su sonido también... ¿No? San Miguel... San Miguel... San Miguel... San Miguel... An anochecer... San Miguel... San Miguel... San Miguel... San Miguel... An amanecer... De Piura y de Lima... Mi San Miguel... No realice y medio... Yo doy por él... Que vive y reviva... Mi San Miguel... Con realice y medio... Yo doy por él... Las variedades que existen... La familiaridad que existen... En todo lo que es la rítmica... De la costa del Perú... Tiene... La mayor parte de la influencia... Afro hispana... Esa combinación... Esa combinación... Es la que ha derivado... A que todos estos instrumentos... Como en el caso... De la carrasca... La quijada... La cajita... El checo... Se hayan unido... Para crear... Diferentes tipos... De danza... Diferentes tipos... De interpretación... Y de ejecución... Bienvenido nuevamente... Alfredito... Es una historia... Pues como te digo... En la... La música... Mira... Con quienes has caminado... Maestro... Lo que ellos te han enseñado... Es lo que tú estás haciendo... Con tus alumnos... En la cadena... Sí... Tiene que seguir... Trato... Trato de reinsertarle... Lo que aprendí... Humildemente... Lo que me enseñaron... Los maestros... Con mucho orgullo... Que ellos sepan... Que eso es su herencia cultural... Es su herencia cultural... Que corresponde a ellos... Ese fue eso... Que sepan valorizarle... No dañarla... No destruirla... Está pura... Ahí tiene una joya musical... Ahora apretan así... Con un botón... Y está la letra... Está el baile... Está la foto... Antes tenía que ir... De meses... A una biblioteca... Para sacar un tema... A buscar... Ahora ya no... Y no te olvides... Que no había fotocopiador... Y tenía que escribir... No... Y además... Que no tenía problema... Porque todo salía... Blanco y negro... Oye... Bueno... Sacan una duda... El arpa... Percutada de Lambayete... Hicimos un trabajo... Muy hermoso... Porque yo también... Lo vi... En... En... 50 mil... Este... Velorios... Fiestas... Reuniones... Familiares... En... En... La chácara... Siempre veía un arpa... Siempre veía un arpa... Siempre veía un arpa... Y que tocaban en la caja... Entonces... Cuando le dije... Tocaban y cantaban... Tocaban y cantaban en la caja... Cuando yo le llamé eso... A mi papá... Sobre... Me dijo... ¿Cómo no te acuerdas... De la casa... Ahí en Mara... No te acuerdas... No tocaban... No te acuerdas... O sea... Mi papá... Claro... 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 Y coincidentemente... Claro... 1977... Cuando me voy al Japón... A la gira... ¿Con quién me encuentro? Con el maestro... Fausto Dolorieri... Su arpa... El arpa... Y esos cinco meses... En esos cuantos... Jarabeábamos... Y tocábamos... Al que nació... Para Marteo... Del cielo... Le caen los clavos... Hace tiempo... Que no le escucho... Ese término... Cuando uno nace... Para Marteo... Alzar del cielo... Te caen los clavos... Así es... Así es... No tuve que... Y este sueño... Siempre lo he querido tener... Cuando... El de presentar el arpa... Cuando... Cuando viene... ¿Ves a sacar el arpa... Cuando quiere venir al programa acá... Y hacemos algo especial... Sobre el arpa... Percutar en la playa... Tu sabes que... Mato... Ya te ha dado la llave... De acá en la casa... Pero... Me falta la del cuarto... Marquito... Sácalo la copia... Por favor... Ya... Este va a dejar... Ya... Si... Pero un favor... No te... No voy a... Ven... No te... Al contrario... Lo mismo trae que se... Hacemos un programa de la soledad... La fraternidad de la mayaqued... Todo el... Mira... Mira... Bien interesante lo que se hizo ahí en Sáñah... Sí... Muy importante en Caía Altí... Caía Altí... Caía Altí... Sí... a tondeos, a ser tristes, Golpe Tierra, que la gente ya no sabe, no reconoce estas cosas. El Golpe Tierra. Antes de irnos, si nos puede regalar el Golpe Tierra, si pudiera sería maravilloso. Ya. A la rururururururá, a la rurururururá. De donde viene viene, de donde viene ahora? Yo mismo de la laguna desea. Toco ahora desea, toco ahora desea, ahora. un agradecimiento también a todos los amigos de este canal y para nosotros es un gran honor poder enviarles un mensaje de cariño y amistad y espero tener desde siempre en contacto con carlos para que nuestra comunidad afro creo ya siempre esté bien representada y que a nivel mundial se reconozca su cultura su arte y sus raíces no gracias amigos un fuerte abrazo carlos a dónde nos vamos este alunch hermano al corte la cartelera fomentando una cultura de paz en un mundo globalizado